¿Qué pasa con el Estado de Oaxaca? El portal La Silla Rota dio a conocer que decenas de tortugas perdieron la vida al quedar atrapadas en diferentes redes instaladas por los barcos atuneros frente a Barra de Navidad, un espacio ubicado en el municipio de Santa María Colotepec, en Oaxaca. Además, la página de noticias expresó que las tortugas fallecieron durante la madrugada al estar en la superficie y sin recibir apoyo de alguna persona. Ante el panorama desolador, la Coordinación Estatal de Protección Civil, con las instancias de Colotepec y San Pedro Mixtepec, voluntarios y autoridades federales se dieron a la tarea de rescatar a las tortugas golfinas. Pero nada pudieron hacer por traerlas a este mundo. Se confirma la muerte de tortugas en costas de Barra de Colotepec que habrían quedado atrapadas en redes de barcos atuneros. Arroba profepa guión bajo mx investigará el tema almohadilla oaxaca arroba alejandra murata arroba yodoro guión bajo de pic punto twitter punto com barranic 4 ch 6, protección civil oax, arroba cepco guión bajo govoax, august 28, 2018. Los encargados de la protección civil en el estado de Oaxaca afirmaron que la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente ya abrió una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades por la muerte de las tortugas. Los agentes de la profepa, en equipo con las autoridades del municipio de Colotepec, declararon que se procedería con el entierro de las tortugas, por lo que fue necesaria una retroexcavadora para el traslado de las especies. A pesar de los esfuerzos arroba cepco guión bajo govoax, autoridades mpales y sociedad civil cientos de almohadilla tortugas golfinas murieron atrapadas en redes de pesca. Almohadilla oaxaca arroba profepa guión bajo mx arrobas alejandres 58 arroba surco oaxaca arroba agroecologo arroba obeles arroba j carlos medranoma arroba argelriospic.twitter.com barra jlointiu, patricia briseño, arroba patibris, august 28, 2018. Incluso, los funcionarios puntualizaron que otros ejemplares serán llevados a los laboratorios con el fin de examinarlos a detalle. A raíz de lo ocurrido se invitó a los ciudadanos a reportar cualquier daño a las especies que pudiera presentarse en el estado de Oaxaca. Fotografía, Twitter con información de la silla rota anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments